a todos tus clientes. Para más información, pueden visitar su página web www.carnet.com.do Ya estamos de vuelta en Almuerzo de Negocios. El mundo moderno está caracterizado por el constante desarrollo de nuevos productos y servicios. Entérate de todas las novedades en Innovación al Instante. Bueno Rafael, y agradecer a Sirena Go por estas innovaciones al instante. Y mira, esto sí me ha gustado. Porque yo siempre me he quejado que los fabricantes de teléfonos debieran de ponerle baterías más grandes a sus teléfonos. Y siempre he pensado que es quizá que hay un grupo de personas dentro de las cuales yo me quiero incluir a donde no nos importa el grosor de un teléfono ni el peso de un teléfono. Y que si usted me le va a agregar grosor y peso pero yo voy a tener batería de 5, de 6, de 7000 miliamperios yo no tengo problema. Yo creo que eso es una opción que usted me puede dar para que yo no tenga problema de batería. Pero los fabricantes no están en eso. Hay muy pocos fabricantes que están poniendo 5000 miliamperios de batería y hay creo que nada más hay uno o dos teléfonos que tengan más de ahí. Y no son de los mayores fabricantes del mundo. Pero otra opción también es la carga rápida. La carga rápida que te permite en muy poco tiempo cargar un teléfono de 0 a 100. Y Oppo Rafael Oppo una marca de teléfonos que yo creo que nosotros somos de los pocos que las mencionamos aquí en la República Dominicana está en el listado de los 5 fabricantes de teléfonos más grandes del mundo. Ellos anuncian que el próximo día 15 de julio es decir el próximo miércoles estarán presentando un celular o mejor dicho la tecnología ya la tienen disponible de carga rápida a 125 watts 125 para que tengamos una idea los teléfonos que hay ahora mismo en el mercado que tienen carga rápida tienen 25 watts hay otros que tienen 40 watts y Oppo que era el que tenía mayor capacidad tenía 65 watts es decir que ellos están saltando de 65 a 125 y eso significa que un teléfono pudiera cargarse de 0 a 100 en 15 minutos te metiste en el baño lo pusiste a cargar y cuando llegaste está en 100 ya totalmente también hay una marca que es hermanita de Oppo que se llama Vivo que ellos tienen ya 120 watts que lo van a lanzar en los próximos días y hay una pregunta que la gente hace normalmente con estos temas y me voy a adelantar y lo voy a hacer y es que pasa si yo le conecto un cargador de 65 watts a un teléfono que no es carga rápida con una batería que no es carga rápida pues se supone que el cargador que es inteligente y así como cuando se carga la batería él deja de mandar electricidad así mismo si él ve que la batería no es carga rápida él baja la carga a 5 o 10 watts para que no se caliente la batería para que no se sobrecargue y para que no haya ningún riesgo de que se incendie o cualquier otra de estas cosas que han ocurrido con otras marcas en el pasado Rafael óyeme 125 ya Xiaomi había anunciado unas dificultades técnicas para la carga de 100 watts porque una de las dificultades que esto genera Rafael es que degrada la capacidad de la batería un poco más rápido sí es decir ya después de 600 700 800 ciclos de carga que estamos hablando de que si usted carga un teléfono una vez al día 600 700 ciclos serían dos años ya va perdiendo la capacidad ya no no carga hasta el 100 sino que carga como hasta el 90% nada más eso son uno de los problemas con la misma carga rápida y que se supone que este celular vendrá con una capacidad de más de un día de carga ¿no? por el tamaño y todo eso o sea 5000 miliamperios te da para dos días tranquilo 5000 miliamperios es bastante provechoso de verdad que sí 4000 4000 llegamos al final del día 5000 debe darte un día completo obligatoriamente claro depende del uso que tú le des pero debe de darte 24 30 horas tranquilamente mira quiero aprovechar este último minuto para hablar de esta noticia que está bien calientita y es algo de innovación pero quizás pudiera convertirse en una en un retroceso y es que el Reino Unido está alistando una serie de detalles para excluir a Huawei de su próxima red 5G yo sé que eso lo vamos a hablar con Isaac con Isaac el miércoles pero ya la noticia está en desarrollo sí están en eso hace días sí que Boris Johnson dio para atrás porque en enero ellos dijeron que Huawei era la red de 5G y ahora aparentemente hay un tema con los chips de Huawei y presión de Washington y parece que están por darle para atrás a todo esto sí muy complicado muy complicado el escenario para Huawei le viene una mitad de 2020 muy compleja muy compleja muy muy compleja así es así que con esta información cerramos estas innovaciones al instante gracias a las a Sirena Go el agradecimiento a ellas por las mismas y ya llegamos al final de nuestro espacio del día de hoy agradeciendo como siempre a la Asociación La Nacional y a Grupo CCN claro que sí mañana mañana nos estaremos juntando en nuestro programa Almuerzo de Negocios a partir de la una de la tarde así que pásenla bien y cuídense del polvo del Sahara nos vemos mañana ahí sí bye bye chau 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 chau